Este 25 de agosto se celebra el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Es por ello que autoridades de la Procuraduría de Derechos Humanos destacó los logros alcanzados gracias a los programas sociales del gobierno sandinista. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el día de hoy estamos saludando a la población con discapacidad que entre ellas mencionamos personas con discapacidad física motora, personas con discapacidades sensoriales, los ciegos y los sordos, específicamente en lo que es el aspecto de accesibilidad sobre las normas técnicas obligatorias nicaragüenses de accesibilidad que hace mención a la construcción de espacios accesibles, de construcción de rampas, de garantizar ambientes que tengan accesibilidad para las personas con discapacidad y que también tengamos el trato digno. El año pasado logramos acompañar como institución, la Procuraduría acompañó al Gabinete de las Personas con Discapacidad en la inspección que se mandó de parte del gobierno para que se garantizaran instituciones accesibles, que hubieran rampas. Asimismo, hemos venido dando seguimiento al cumplimiento de la Ley 775, que es la Ley de Lenguaje de Señas Nicaragüenses. Sabemos que hay bastantes avances en el país, ya el Canal 6 está garantizando esa traducción, esa enseñanza, agarre la seña de las 2 a las 3 de la tarde y yo lo menciono porque la población nicaragüense tenemos la oportunidad de aprender. Asimismo, las personas con discapacidad psicomotora no vidente, entre otras discapacidades, agradecen la accesibilidad a lugares públicos que están teniendo y la restitución de derechos en nuevas oportunidades. Con la fortaleza que Dios nos ha dado, celebramos las oportunidades que hoy tenemos con este gobierno, donde actualmente esta federación, en alianza con la Procuradora Especial, se está capacitando a 15 organizaciones a nivel nacional, tanto en legislación como también coordinación con Inatec para capacitaciones en oficios técnicos, así también tenemos convenios con la Universidad, con la UNAM a nivel nacional. Entonces, hoy tenemos las oportunidades que no teníamos en años anteriores. Ahora las personas con discapacidad se pueden preparar técnicas y profesionalmente. Tenemos la órtesis y prótesis gratuitas en el Hospital Aldo Echavarría. Tenemos otras oportunidades de atención especial a través del programa Todos con Voz. Ya Oscar Figueroa, Noticiero 6.